En conferencia de prensa, la franquicia del Real Estelí dio a conocer los detalles de su participación en la Basketball Champions League Américas, programada del 3 al 5 de febrero en nuestro país. Se activará la burbuja en Nicaragua, los protocolos de prevención contra el COVID-19, recibiendo a los equipos caballos de Cocle de Panamá y Titanes de Colombia. Los partidos se realizarán en el polideportivo Alexis Arguello con 80% de la capacidad de su entrada. Prácticamente todo está listo para ver el mejor baloncesto de Latinoamérica. En el caso de los protocolos COVID, básicamente es toma de temperatura, aplicación de alcohol en las manos, sanitización de los pies. El local se está sanitizando constantemente, previo a los juegos, previo a las prácticas. Vamos a estar con las medidas internacionales de COVID, de sanitización, igual que las unidades de transporte en las que se estarán trasladando las diferentes delegaciones deportivas y de FIBA, permitiendo así el ingreso de público. Nos permitirá tener una capacidad del 70% de nuestro gimnasio Alexis Arguello. Nos permitirá tener un público apoyando a nuestro equipo y por ende traerle diversión, gozo, alegría a los que son los fanáticos del baloncesto de nuestro país. ¿En cuánto serán establecidas las entradas? ¿Tienen definido eso ya para el público? Sí, en lo que es el segundo piso del gimnasio Alexis Arguello cuesta 50 córdoba, en lo que es la parte inferior, o lo que nosotros llamamos platea, tiene un costo de 150 córdoba. Los jugadores caracterizados con el Real Estelí, Jasrel de Jesús y Jared Ruiz, se encuentran listos y preparados para buscar trascender en este torneo internacional, como lo hicieron el año anterior. Bueno, pues sumamente contento, ¿verdad? Pero no es una segunda oportunidad. Nos quedamos debiéndole a la afición, le quedamos debiéndole a la Real Estelí, le quedamos debiéndole a la Nicaragua. Creo que, ¿verdad? Esto es una segunda oportunidad para poder llegar, ¿verdad? Cumplir la meta, que es quedar campeón. Y nada, estamos trabajando para eso. ¿Cómo está la cuestión de la adaptación de los nuevos jugadores importantes que vienen a sumar para este Real Estelí? Pues en realidad estamos bien, estamos cogiendo química, ya el equipo lleva un año jugando, ¿verdad? Venimos de jugar a LSB, se incorpora a Balma, se incorpora a Fuller, se incorpora a James, se incorpora a Kindele. A Kindele ya era un refuerzo que había jugado con nosotros, Wohlman ya había jugado con Guerrero en Puerto Rico, ya veníamos de estar jugando un poquito en conjunto. Ahora es cuestión de meter a Jay Fuller y a James dentro de lo que en realidad queremos. Y nada, es cuestión de coger química, pero estamos trabajando para eso. Tenemos una semana todavía para estar trabajando en eso. Y nada, estamos trabajando en esa semana. No, obviamente nosotros nos llevamos preparando desde agosto prácticamente. Gracias a Dios estamos de vuelta, bien contentos. Y nada, nosotros estamos al 100. Obviamente, como dije anteriormente, tenemos un trabajo que tenemos que terminar, que obviamente el año pasado nos quedamos cortos. No hemos enfocado en ningún otro equipo. Obviamente ellos son los que se tienen que preocupar por nosotros. Nosotros tenemos que preocuparnos que nosotros hagamos química entre nosotros, que las cosas vayan funcionando como se supone para nosotros poder salir con las victorias. Bueno, han sido muy buenos. Obviamente son jugadores que nos suman, son jugadores de experiencia como Ronaldo Bachman, James. O sea, son jugadores que obviamente saben su rol y digo yo que ya como han ganado en otras ligas, pues saben lo que se necesita para ganar.